Mi primo de mi tía, lo que han fallecido junto de mi papá, su hijo, mi madre. Un día martes de 4 de junio, mi papá ha llegado de Ayacucho. Este papelito dale a la florita este certificado con eso para que se reciba cuando tiene su platita para que vaya a la oficina. Este papel también, el señor lo que ha investigado, ellos me están entregando cómo ha llegado, cómo han investigado todo su cuerpo. Aquí está yo y mi madre. Aquí está su cabeza. Ahí yo creo lo que han metido balas. Aquí está su cuerpo. Mi papá me ha dejado dos añitos, ya no he conocido más. Sabes que se va a ver reunión en la escuela, en Huamanjucha, diciendo. Ah, se han sacado de la escuela. Ya, ahí ha llevado, escogiendo a mi papá. Aquí han metido la bala, aquí tiene un hueco así tamañito está. Se han matado con bala. Cuando han sacado de tres meses, le dije a encontrar de mi papá su calaver buscando, así, que se han sacado de tres meses. Ya no he encontrado nada. Ya no he encontrado nada. Ya no he encontrado nada. Las personas, ellos mismos dicen que han contado a mi mamá. Tal sitio está tu familia. Ahí han ido mi mamá a buscar con la ronda campesina. Ahí han encontrado a mi mamá. Ya estaba apestando. Ya como tres meses era ya, ya estaba apestando. Todo nuestro cuerpito ha caído. Ya así en la mantita ha recogido. Yo miro siempre, cada noche, cada día, yo voy a pastear. Miro de mi papá sus juntos, esos cajones. ¿Por qué te han matado? ¿Por qué te han hecho? Yo le digo. Llorando siempre me pido. Papá, algún día me pagarán mis lágrimas. ¿Estarás de acuerdo que sacamos a tu papá? Me dijo. Sería bueno. Quiero ver siquiera su calaver. Como nunca no he visto de mi papá su cuerpo. Por eso yo me he animado. Valiente me he puesto. Yo le digo. Papá, señor mío. Me haces ver hoy día mismo de mi papá su cuerpo. Algo la prueba. Pero sin ver, no voy a volver. Quiero ver ahora mismo. Alegre. Quiero volver viendo algo la prueba. Volveré. Han hecho eco. Ya de ahí han salido de mi papá. Su casaca, sus mantitas ha aparecido. Cuando hemos ido al municipio, para qué nos entrega, yo me sentí otra forma. Parecería que estaría muriendo así. Triste me he puesto. Se han abierto de mi papá su cajón. Yo me he llorado duro. Gracias, papito lindo. Rodillándome he pedido. Mi sobrinita me mira. A mi mamá digo. ¿Por qué llora mi tía? Mirando el cielo, rodillando. ¿Por qué lloras, tía, tanto? Es que tú nunca has pasado la tristeza. Tú no sabes nada. Pero en cambio yo he sofrido tiempo de las cenderezas. Yo no tenía comida. Yo no tenía vestir para comer. Por eso yo tengo tristeza. No reconozco de mi papá su cariño. Aquí mi mamá, mi tía, yo. Ahí estoy. Así nos he hecho tomar recuerdo una foto. Así que era así para ver. Tengo de mi papá diciendo. Para decir, me he hecho tomar. Cuando no estaba mi papá, a mí no me gustaba ir. Pero ahora sí me gusta ir. Cuando voy a Ayacucho o a la feria voy, traigo sus florcitos. Llevo a mi papá, su velita llevo, prendo. Agüita más vaso indiscartablecito. Pongo lavando así. Ellos también toman agüita, pues. Aquí es de mi papá su tumba. Esto es el mecho de mi papá. Papá, estarás descansando. Ahora sí yo me siento feliz. Cerca está mi papá. Yo le digo, papá, me cuidas, me proteges. Tal vez puede ser tus enemigos. Estaría buscando a tu viuda, a tu hija. Le cuidas, le miras. Y a tus hermanas, a tus hermanos. Igual tú le vas a cuidar. Verés discourse con el dinero como gana, las vasos resultan고 másי�takles. No sé, avec ti les peux robar desde el éxodo histórico. Quiencen las coubase. Recuerdas el dinero como gana y los otros, pero ehotan da moverlos todos los prios. Acces간 las dedor Amazonas no diferenciệt. Pero sé cómo es lo que sólo es el dinero, el dinero como ganas, cuanto cuando es un renmin Kantero le sirva. Gracias por ver el video.